Para que sepa, y hablando de los contagiados, los números van en aceleración. ¿Cuánto hay confirmado actualmente? Mira, ya se confirmaron 488, tenemos también 10 fallecidos y 3 personas recuperadas. Wow. Los números van en aumento. Cuando tú lo pones en comparación, correcto, cuando tú lo pones en comparación con cómo han hecho otros países y cómo ha evolucionado con el pasar de los tiempos, nosotros ya le sobrepasamos a Italia. Sí, que mucha gente, mucha gente está diciendo que vamos lentos, pero si se ponen a comparar, decía yo también el de ayer, si se ponen a comparar, los primeros días de este coronavirus, del COVID en Italia, y los primeros días aquí en el país, veíamos el doble, duplicamos la cifra realmente. Entonces, es alarmante y es preocupante. Y más preocupación me da aún porque sé que no tenemos aún la capacidad, no estamos todavía capacitados como dominicanos para poder hacer las cosas bien. Todavía, aunque una parte de la población quiere hacer las cosas por la raya, todavía queda gran parte de la población que siguen ignorantes y que siguen actuando como que no les importa nada. Y tenemos que ponernos duros con eso, porque ya está bueno, ya está bueno. Correcto, tú sabes que hay una foto que compara cómo ha ido progresando día tras día el coronavirus. Una especie de tabla, sí. Se presenta una especie de tabla, si me puedes ayudar ahí, Lucas, que está bastante interesante ver cómo va aumentando exponencialmente, o sea, crece de 1 a 2, de 2 a 6. Mira, aquí va la foto, de 2 a 6. Y los casos van aumentando, se van hasta triplicando. Y hemos llegado a un momento donde se han duplicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ya estamos en la fase 4. Sí, ¿a qué se debe este incremento tan efímero de este virus aquí en el país? Mira, ahí se ve la tabla, cómo obviamente ha ido creciendo bastante. Pero tú sabes que yo creo que esa es la tabla hasta ayer, ¿correcto? Hay una que está día por día, específicamente. Pero mira, yo creo que se debe más a que no se está respetando aún las medidas que nuestro presidente ha ido imponiendo. Se ha respetado, pero también hay personas que lo han irrespetado de tal manera que tienen que amanecer preso. O sea, a medida que se vayan acatando y se vayan acomodando la edad, los números pueden reducir bastante. Sí. Yo considero también que el tipo de castigo que se le está aplicando a la gente que está enfrentando en las calles a deshoras debe ser un poquito más severo, más agresivo. Considero que simplemente guardarlo en el cuartel hasta las 6 de la mañana y despacharlo como que no ha pasado nada, como que la gente va a seguir igual. Y yo creo que lo que hace que las personas, lo que han hecho que estén idocentes en la calle es el sonido, el acceso viral. Porque en este país estamos con una falta, una ausencia, un deseo, un análogo de sonido tan increíble que sobrepasa la conciencia humana. Entonces, el dominicano, el dominicano de por sí es rastrero, ¿eh? Y además de rastrero también el dominicano lo que viene con Chinchi, claro que sí. Si aquí fueran más manos duras, porque las manos han apresado el día y punto. Es un castigo severo. Deben dejarlo guardar, aunque sea 100 días y aunque se infecten. Pero creo que cojan la excepción y es un castigo para ellos. Porque cómo, óyeme, de verdad, de verdad, de verdad. Yo he visto parques aquí en Santiago, por ejemplo, donde todavía siguen gente ahí en coro, tomando bape, papi, como si nada, bebiendo. Les hemos dicho en otros programas que la cuarentena debe respetarse por encima de todo. Es cuarentena, no son vacaciones, no son tiempos de ocio. Hemos entendido que se estaba proponiendo multar económicamente a las personas. Pero hay otro ejemplo que se lo lleva a un extremo. Que es, por ejemplo, cuando lo tomen preso, que no puedan dormir. O sea, también le están poniendo como consecuencia de lo que viene por el lugar. Exactamente, Emilia Arismendi. Pero yo creo que ya los encargados y las personas que están melando directamente con eso del toque de queda se han dado cuenta de la falta del incumplimiento que se está haciendo por lo menos por parte de la sociedad, de la población. Y justamente no sé si ya mencionaron una de las últimas medidas que el licenciado y presidente de la República, Danilo Medina, ha tomado. Y es que aumentó, por así llamar, lo que es el toque de queda. Y que justamente Arismendi fue una de las cosas que predeciste, predeciste el día de ayer. Donde el presidente, señores, pues a partir del día de mañana, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces creo que vamos a ver cómo sigue circulando estas medidas que se están tomando desde la presidencia. Que mucha gente, mucha gente, mucha gente ha pedido 24 horas. Pero señores, aún no estamos capacitados, no estamos estructurados como país, como nación, para soportar 24 horas de toque de queda. Yo creo que se haría un caos aún peor. Déjenos saber ahí en los comentarios cuál es su opinión. Aquí estoy atenta ya en YouTube. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Vamos a estar leyendo los comentarios. Más ERE, la negro, y a todos ustedes. Los amamos y les damos seguimiento. La negro opina. Yo quiero preguntarle a todas las personas que están sintonizando el programa si están de acuerdo con las medidas que el presidente tomó justamente ayer en su discurso. Sí. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Y si consideran de una forma u otra que fueron las medidas pertinentes de la situación. Así que Emily, por su parte, va a estar a cargo de leer los comentarios y déjenos sentir lo que sienten. Porque es importante que no todo el mundo, como he dicho anteriormente y recalcado, tiene la oportunidad de poder expresar y manifestar sus ideas. Y creo que ese es uno de nuestros objetivos ahora mismo como medio de comunicación. Saber cuál es su sentir y de una forma u otra manifestarlo a través de esta plataforma. Así que desde ya pueden comentarnos si fueron las medidas propicias que tomó la presidencia y qué faltó o cuáles temas todavía no han tocado y ustedes consideran que es importante. Por ejemplo, leí muchos comentarios ayer la parte o el cuestionamiento de las rentas. ¿Qué va a pasar con las personas que no tienen casa propia, que viven alquilados? ¿Y qué medidas van a tomar en referencia a eso? Mira, tú sabes, aquí tenemos ya dos comentarios. Dice Chiquito Guirra, debe haber un castigo más severo. Gracias. Estaban hablando de eso justamente como dice Erismeni, pero yo digo que también no debe de pasar una línea de abuso. Porque no dejarlo dormir hasta las seis de la mañana, yo quiero saber si eso es legal. Bueno, hay que analizarlo. ¿Tú crees? ¿Qué se le podría hacer? Hay que analizarlo. Escúcheme, si seguimos viéndolo como un supuesto abuso disfrazado que no es abuso, es solamente aplicándole las leyes, aplicándole el entendimiento y razonamiento a las personas. Yo considero realmente que sí, hay que ser más severos. Considero que aquí las leyes de aquí del país, hay muchas leyes que se llevan a cabo con más fuerza que otras. Entonces, yo creo que un decreto que un presidente de la máxima autoridad de un país debe acatarse. No se le debe pasar por encima o en ninguna circunstancia, porque ya es un desacato.